El Evangelio de San Lucas, capítulo 12, de los versículos 35 a 38. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean parecidos a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor, al llegar, los encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, ¡dichosos ellos! Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! No olvidemos que en el Evangelio, Jesús nos va iluminando, nos va formando, nos va diciendo cómo debemos tener un comportamiento similar al suyo para tener sus mismos sentimientos, su misma manera de obrar. Y hoy nos dice, hay que estar alertas, hay que estar entonces vigilantes para que cuando llegue el Señor o cuando llegue una oportunidad que el Señor nos coloca para hacer el bien, lo hagamos. Para que cuando nos llegue algo al verso, una tentación, algo que nos puede hacer caer, frenemos. Sobre todo para que estemos siempre en alabanza y en adoración al Señor. Nos parecemos un poco al bombero, que está siempre vigilante, que inclusive en la noche se tira en su cama, pero está pendiente para que apenas suena la sirena o la campana de su campamento, sale presuroso a apagar el incendio. O como el rescatista, que siempre tiene todos los implementos para que cuando suene la alarma, él rápidamente se reviste y sale a su servicio. O como el presbítero en la parroquia, que cuando tocan para ir, porque hay un enfermo, porque alguien quiere un servicio de espiritualidad, acude y debe acudir presuroso. Así como tú, papá o mamá, siempre estás alerta de que todo esté bien para tus hijos. Señor, que no perdamos el ánimo de estar siempre vigilantes, alerta, listos para servir, para estar siempre en la amplificación de tu reino, en el servicio de cada día. Nos bendiga y nos guarde el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.